La verdad que nada, un poco me sorprendió con todos los otros jugadores que estaban en la lista, que estaban nominados, con todos los jugadores que hay. Ser de nuevo el capitán me pone muy orgulloso poder representar a mi club, poder representar a mi ciudad y la verdad que muy feliz, muy feliz de poder ser capitán con todas las estrellas que hay, todos los jugadores, la verdad que es muy lindo. Sí, sí, la verdad que nada, espero disfrutarlo, esperemos que todos lo disfrutemos, que se haga un lindo show para todos los fanáticos, para toda la familia que viene. Nada, esperamos que se haga un lindo partido, que esperemos que ganemos y nada, la familia me viene a acompañar mi esposa con mis hijos, mi papá y mi mamá y unos amigos. Bueno, creo que la rivalidad es muy competitiva, muy linda, la verdad que uno como jugador la disfruta mucho y nada, después con respecto a lo que es la liga, la MLS, creo que va en crecimiento, lo dije apenas llegué hace ocho años atrás, que esta liga iba a crecer mucho, que iba a estar en una de las top ligas, hoy creo que vamos en camino a eso, muchos jugadores quieren venir, muchos jugadores llegaron y la verdad que nada, con respecto a lo que son las ligas y la diferencia, no me gusta mucho hablar, pero lo disfruté los años que me tocaron jugar, tanto acá en la MLS como en la Liga MX, lo he disfrutado mucho. Bien, bien, si bien los últimos partidos no nos fue del todo bien, creo que estamos haciendo una gran temporada de nuevo, creo que vamos por buen camino, tenemos muchas bajas, pero nada, como equipo seguimos creciendo, seguimos teniendo la misma mentalidad desde el primer día y nada, muy feliz por lo que estamos logrando y lo que vamos a lograr. Bien, está bueno, creo que van a ser partidos muy competitivos, creo que ambos equipos van a querer ganarnos, pero nada, nosotros también estamos preparados para enfrentar a los equipos que vengan y nada, creo que van a ser partidos difíciles, van a ser partidos difíciles, creo que todos los equipos van a querer ganar esta copa, que no es tan larga, pero está buena y nada, disfrutarlo mucho y que salga también una linda copa. ¿En el concurso de habilidades? Participaré en el Skill Challenge por segunda vez, sí. No, es improvisado, creo que no nos preparamos y no sabemos bien qué vamos a hacer, pero nada, no nos preparamos. Es difícil, es difícil porque a veces tenés que hacer cosas que normalmente no hacés, pero nada, es disfrutarlo, que la gente lo disfrute y nada, ya empezar a competir con la Liga MX, que nada, está bueno. Suena muy lindo, suena muy lindo, suena muy lindo, lo tengo presente, lo tengo presente mucho y se dice mucho, si bien me cuesta decir o halagarme tanto, la verdad que nada, lo tengo en casa el trofeo y lo veo todos los días antes de ir a entrenar y me siento muy orgulloso de lo que he logrado el año pasado, lo que estamos logrando ahora, creo que con el club, con Cincinnati, estamos en una gran etapa, hemos construido una historia muy linda y esperemos seguir construyéndola. Bien, nos encanta, nos encanta como argentino disfrutar lo que está logrando la selección, lo que están logrando los chicos, por mi parte también lo disfruto del doble porque tengo uno de mis mejores amigos jugando para la selección y nada, estoy muy orgulloso de todo el equipo, de toda la selección y como argentino cada día se disfruta ser argentino. Bueno, la verdad, un paso muy difícil, me tocó estar en el momento de COVID donde fue una temporada donde no jugamos mucho, después me tocó vivir un proceso del equipo que venía hace unos años sin ganar nada y nada, después al otro año que me fui y ganaron, tuvieron la posibilidad de salir campeón, bicampeones y nada, lo disfruté mucho también porque me quedé con amigos, me quedé con recuerdos muy lindos de Guadalajara, del club y de la gente que trabajó ahí y nada, la verdad que muy feliz porque lo pudieron lograr después de tantos años. Nada, espero un partido donde se va a jugar muy intenso, ya me tocó estar en el 2022 donde jugamos ya un partido similar y la verdad que se vive muy intenso, con mucha intensidad, con mucho roce también, pero nada, esperemos que salga un lindo show para toda la familia, para todos los fans y ojalá podamos ganar nosotros.